Ahora que yo llegaste para abrirme los ojos Tú podrías mirarme a la cara y jurarme Jurarme que desde que estuviste conmigo nunca más estuviste con ella Llegó la musa inspiradora Y futura madre feliz Ya corrió la noticia, ¿todo el mundo lo sabe? Sí estuve con ella, pero creía que eras tú ¡Se salen ya de acá y me dejan tola con mi marido! ¡Lárguese! Pero tú te enteraste que ibas a ser papá y que dijiste voy a celebrar ¿Cómo voy a celebrar? Con dos mujeres haciendo el amor ¡Eres un desgraciado, maldito! Yo me quedo, morí ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Estás bien? Estoy enamorado de ti, Verónica Yo te llamé para decirte que acepto, que ganaste Que te puedes quedar con tu primo, con tu amante No te preocupes que mi hijo no va a ser tuyo Tú y yo no vamos a seguir casados, Antonio Ella no le puede contar esto a nadie O si no, nos despedimos de todo De mi trabajo, de la empresa, de todo, Antonio Nuestra misión es hundirla a ella ¿Me entendiste? Sofía, por favor, o sea... No te preocupes, yo no me llevo nada que no sea mía Eso sí, te dejo tu perro Tu vida de perro Y todos los momentos amargos que vive contigo Mamá, nos vamos Así que ahora la niñita tiene doble arma mortal Está esperando un hijo Y también se enteró del pecado que viven los primos A mí no me quedan muchos meses de vida Tú conoces a esta persona, ¿verdad? Pero es necesario que te enteres de una vez por todas Quién es Sofía Santana Voy a hablar con mamá porque no voy a permitir que sigas así Tú no vas a decir nada, Pedro Porque si lo haces Voy a decir que tú diste la orden de desaparecer ese dinero Para comprar la licencia Camila tenía razón Se robaron el dinero Perdón que lo diga, pero Sofía se robó el dinero A ver, ¿qué te puedo decir? Ante todo, tus papás eran muy buenos amigos ¿Buenos amigos? No entiendo si estaban recién casados No En realidad, ellos nunca alcanzaron a casarse Necesito que usted me crea lo que dice Gonzalo No es cierto Desafortunadamente ya te creí una vez Mira lo que ha pasado ¿Seguridad? ¿Pueden subir? Tengo aquí en mi oficina una persona que se robó un dinero de la compañía Y me da miedo de lo que me pueda hacer ¿Qué es lo que no me perdona? ¿Que me haya enamorado de Antonio? Eso Si yo no voy a permitir que se metan contigo Y mucho menos que te estén acusando de robo, por Dios ¿Qué estoy escuchando? ¿Un tono de arrepentimiento? No, Camila, no es arrepentimiento Simplemente pienso que Sofía no merece lo que está pasando Dejas de ir de tu lado a la única mujer digna Que jamás se había fijado en ti Y eso sí Eso sí te lo voy a aceptar No tengo con qué agradecértelo Cuando nazca tu bisnieto Algún día Sofía tendrá que decirle Que ella tuvo que estar lejos de él Porque su bisabuela la metió en la cárcel por un delito que nunca cometió Yo creo que usted tiene que escuchar esto Es una conversación de sus empleados Aquí en la cafetería ¿Se puede saber en qué estaban pensando cuando hicieron eso? ¿En qué momento esta se volvió una empresa de delincuentes? Voy a hacer lo que tenía pensado esta mañana Darle a ella y a su hijo todas mis acciones en esta compañía Venga, Cecilia Ven, Sofía, por favor Ven aquí a mi lado, ven Juan Camilo Quiero el documento ya sin demoras y sin disculpas Está claro que en esta familia están dispuestos a matarme rápido Así que no puedo correr ningún riesgo Pero esto es increíble Tú te callas Porque así no hayas sido cómplice de esta fechoría Ha sido cómplice de todo el dolor que le hemos hecho pasar a esta pobre niña Tú, Gonzalo Y tú, Camila Y tú, Pedro Me llenan de vergüenza Y de dolor Y a ti, Sofía Te pido mil disculpas No tengo palabras para expresar la vergüenza que siento de todo este bochornoso incidente Te ruego que por favor entiendas que de parte mía no hubo mala fe Porque yo fui engañada como tú ¿Joni? ¡Joni! Permiso Por favor, mijita, perdóname No tengo cómo reparar el daño que te hicimos Yo lo único que quería era que se reconociera a mi inocencia Supe que mi abuela fue a su casa y le pido disculpas Tranquila, me dijo lo que me tenía que decir Ahora me tendré que arrodillar Sofía, ¿quiere decirte algo? Bueno, más bien rogarte algo Dígame Trata de arreglar dos cosas con Antonio Yo sé que es difícil, pero... No, 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 doña Cecilia Eso no, no tiene reversa Pienso contratar al mismo abogado que me sacó de esta para que haga ese divorcio lo más rápido posible Eso quiere decir que tengo poco tiempo para convencerte de que no lo hagas, ¿eh? Mejor no perdamos el tiempo con eso, ¿sí? Pero esa decisión ya la tomé Creo que tienes que tomarte un trago fuerte y doble ¿Por qué? ¿Qué encontraste sobre mi papá? A ver ¿Por dónde pienso? Ha sido visitante de los bares gays de la ciudad Nunca aceptó su condición homosexual Y se iba a casar con su mejor amiga ¿Dónde está lo grave del asunto? Seguramente quería tener hijos y por eso se casó con su mejor amiga Es que ahí es donde viene la cosa Cuando se decidió a casarse, ella ya estaba embarazada ¿Y? La cosa es que, según se decía en la época Era prácticamente imposible que ese bebé fuera de él Eso, mi querida Camilita, técnicamente quiere decir Que tú no serías un abrando No, no, no Nuestro silencio vale y mucho Yo estoy enamorado de ti Aquí debe haber suficiente ADN Si quieres, ve tú sola y averigüe Porque nos van a extorsionar para comprar el silencio de ellos hasta desangrarnos ¿Sabes lo que vi de lo que sentí de saber que eres un padre que repudia a su hijo? Ya no hay más oportunidades para ti Estamos perdiendo todo No, no voy a permitir, ¿me oíste? No, no voy a permitir, no te vas a quedar con lo que es mío ¿Tú quieres declarar a mi madre loca? ¿Es la única manera de que no le regale la compañía a Sofía Santana? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no vengas aquí? Perdón, vamos afuera Necesito tu ayuda y hay dos hombres que se están matando ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Tranquilícese ¡Familias son una bola de rateros! Tranquilícese ¡Tapadores! ¡Suésteme! Tranquilícese ¿Está bien? Está bien ya, tranquilo No, retírese Yugo, cuéntamelo todo Tamayo, no me lo vas a creer Tengo las fotos del perro Brando agarrándose a golpes con el cantante Y las de ella huyendo en ambulancia disfrazada con su ginecólogo